en esta clase de yoga vamos a trabajar la meditación y la concentración para que muchas veces cuando el niño viene alterado tiene pequeños accesos de estrés o ansiedad pueda tener las herramientas suficientes para gestionarlos también trabajaremos en esta clase activarle su sistema parasimpático es decir su sistema nervioso para transmitirle karma y relax de hecho si el niño siente que en esta clase llega a ese estado de relajación será la mejor herramienta para que en cualquier momento en el que él esté en la escuela o fuera de ella en casa o en una situación en la que se vea un poco estresado pueda agarrar esas herramientas y llevarlas en ese momento para bajar su frecuencia amaste vamos a comenzar la clase de relajación y meditación con una respiración muy potente la respiración del leñador que vamos a hacer en ella vamos a activar por así decirlo toda la zona de nuestro diafragma y vamos a inhalar profundamente abriendo nuestro pecho y exhalar metiendo ese diafragma hacia la espalda metiendo el ombligo hacia la espalda con esto que vamos a hacer vamos a hacer que el niño saque toda su energía que tal vez ha venido de la escuela un poco más revolucionado de lo normal y conseguiremos que de esta forma se relaje llevarlos a una buena relajación vamos a micro flexionar piernas vamos a sentir como la espalda como si estuvimos somos sentados en un taburete y sentir como la espalda reposa suavemente sobre nuestro glúteo a nivel imaginario no tenemos un taburete no vamos a coger aire y vamos a llevar las palmas a juntarse vamos a entrelazar los tres deditos de las manos y llevar los índices al cielo y los pulgares a juntarse estamos hablando del mudra anjali mudra el mudra del aire poco a poco vamos a coger aire y vamos a elevar como si tuviéramos un hacha grande 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 hacia el cielo abriendo bien ese pecho y curvando ligeramente tu espalda miramos entre las manos y cuando queramos soltar el aire exhalando bajamos y dejamos que todo el cuerpo se relaje haremos este ejercicio unas cinco veces inhala coge aire ve elevando muy suavemente poco a poco para no marearte hacia el cielo mira entre las manos mira tu hacha y exhalando suelta una tercera vez inhala coge aire ve elevando poco a poco ese hacha mira entre tus manos eleva 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 y exhalando fuerte déjate suavemente relajado caer una cuarta vez más inhala exhala y exhala lleva el ombligo y la panza hacia la espalda y una quinta vez inhala cogiendo el hacha que pesa que pesa que pesa que pesa cada vez pesa más se eleva exhala exhala abre tus brazos abre tus manos y balanceate suavemente y vértebra a vértebra vamos elevando vamos elevando la espalda y la última que le dé es la que gana muy lentamente lo último recuerda siempre que se eleva es la cabeza vamos ahora hacer una meditación budista en activo esto también les va a ayudar a serenar por así decirlo su estado de excitación puedes hacer estos ejercicios todos juntos o bien si te va mejor y tienes muy poquito tiempo hacerlos de forma individual la meditación empieza con las manos una sobre la otra en el pecho vamos a hacer son seis movimientos muy sencillos en el que lo más importante es que cuando vayamos hacia adelante con la derecha damos un paso y llevamos la palma de la mano hacia de la pared de enfrente saquemos el aire de forma muy activa es decir que lo podamos escuchar damos con la derecha un paso y hacemos volvemos hacia atrás vamos con la izquierda y hacemos lo mismo vamos hacia la derecha vamos hacia la izquierda lateral vamos hacia atrás con la derecha y con la izquierda este movimiento se va a repetir durante toda la secuencia la meditación puede durar seis siete minutos o tres minutos cierra tus ojos y siente la calma de tu corazón vas cogiendo aire mientras Mientras tus manos tocan tu pecho y vas sacando el aire, mientras tus manos se despegan de él. Lo puedes hacer más rápido o más lento. La idea es que poco a poco vayas cogiendo un ritmo cada vez más lento, pero más acompasado. Déjate llevar simplemente por lo que transcurre y por lo que siente tu cuerpo, tu corazón y tu mente. Sh. 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 Poco a poco ve parando el ritmo muy lentamente. Sh. 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 Y cuando termines en el último lado, nos quedamos suavemente escuchando nuestro corazón y sintiéndolo con las palmas de las manos sobre nuestro pecho. Sh. 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 Tal vez necesites microflexionar rodillas, hazlo. Tal vez necesites balancear tu cuerpo de lado a lado. Deja que se mueva. Sh. Sh. Tal vez el cuello. Sh. No abras todavía los ojos y siente el estado de paz y de calma en el que está ahora mismo tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Sh. Y para finalizar, vamos a hacer una pequeña relajación, pero una relajación de pie. En esta os propongo que os pongáis de pie encima de la esterilla, microflexionéis piernas para que estén a gusto, para que vuestra espalda, vuestros glúteos, caderas reposen Sh. Y se reparte el peso entre las caderas, las rodillas y los talones. Sh. Cierra los ojos y siente como tu cuerpo pide a lo mejor balancearse de lado a lado. Muy suave, como si apenas fuese como el badajo de una campana. Sh. Siente como el canto interior y exterior de tus pies sostienen ese balanceo. Deja tus hombros y tus brazos casi inertes, muertos, sintiendo el tacto de tus manos sobre tus muslos. Sh. Y te propongo que sientas tu cuerpo como si te hubiesen regalado hoy, como si fuera nuevo. Y que experimentes y sientas lo que tal vez con tu cuerpo antiguo nunca experimentaste. Ve llevando ese movimiento de caderas ahora como si trazásemos un infinito derecha y hacia atrás, izquierda y hacia atrás. Y ve sintiendo ese estiramiento suave de los costados, tal vez tus rodillas se flexionen un poquito más. Y siente como tus hombros y tus brazos como si fueras una pequeña marioneta. Tal vez tu cuello también se mueva de lado a lado. Solo siéntelo. Siéntelo en este cuerpo nuevo que alguien te ha regalado. Ve parando poco a poco el movimiento y llévalo hacia adelante y hacia atrás, sintiendo como los deditos de tus pies y tus talones. Soporta este nuevo balanceo. Deja también tu cuello suave. Cuidado con el equilibrio. Si prefieres abrir los ojos, hazlo mirando un punto fijo y cierra suavemente los ojos sintiendo como si estuviese fuera de foco lo que estás mirando hacia delante. Poco a poco preparando este movimiento. Muy suave, muy lentamente, haciendo círculos como si quisieses hacer de círculos más grandes a círculos más pequeños. Vuelve a micro flexionar rodillas y empieza a hacer ese escáner corporal. Siente como si se introdujese una pequeña luz en las plantas de tus pies. Una luz que da calor. Una luz que da calor. Una luz que tal vez te hace cosquillas. Y ve trasladando esa luz a tus empeines hacia tus tobillos, tus gemelos y tus espinillas. Tus rodillas, muslos y parte posterior de tus muslos. Siente esa luz como si invadiese e iluminase tus pies y tus piernas. Lleva esa luz hacia tus caderas y tus glúteos. ¿Qué siente tus caderas y tus glúteos? ¿Más calor? Y poco a poco esa luz va invadiendo todo tu abdomen, tu lumbar, tu pecho y tu espalda. Juega ahora con tu luz y llévala hacia las manos, hacia los deditos de las manos, hacia las palmas de las manos y dorsos, hacia las muñecas, hacia los antebrazos, codos y brazos. Casi todo tu cuerpo está iluminado. ¿Qué siente tu cuerpo? Ese cuerpo que te han prestado. Lleva la luz hacia tus hombros y hacia tu cuello. Y subela hacia todo tu rostro, tu cabeza. Poco a poco, ve llevando las manos abiertas en frente del corazón, una sobre la otra. Lleva ligeramente la barbilla hacia el pecho, sintiendo como se estira un poquito más tu espalda. Siente como tu coronilla va hacia el cielo, se proyecta y escucha los latidos de tu corazón. Escucha tu respiración. Laメida de сказать estuña, va hacia el último roundingossa. Ahora que es lo posible que te rodeas de tu corazón. נ proposals. Poco a poco, rebecajamos. Ac Atlántara,rifugal, División Protocol del Spot. Centro de sansgeridad. Fue elément catalán interior. La arma contaba, South Spirit. Suic empowerment fue 냐��. Tantro rifaFF. sacola y conquistado que te investigate, Guardar y respuestas. ¡El einer institucción para cer sah roundelante. Gracias por ver el video.